Nemovi, constructora inmobiliaria. Contamos con la comercialización de obras propias y de terceros. En Nemovi, brindamos servicios de asesoramiento integral de inversiones en bienes raíces. Contamos con proyectos de inversión en diferentes etapas de avance de obra, ofreciendo excelentes alternativas en barrios como Liniers, Villaluro, Devoto, Flores, Villacrespo, Paternal y muchos barrios más, ofreciendo una amplia gama de posibilidades de inversión. Ponemos a disposición nuestra experiencia y profesionalismo, garantizando operaciones exitosas, seguras y transparentes. Nemovi, negocios en movimiento Más So minds a una Site VagWhy Montagrario VagV VagV